Exactamente, tenemos que chacharchar y como los invitamos en el bloque anterior también que ustedes del otro lado chacharchen sobre este tema vamos a hablar de la obra Vaciar Chat, una obra que se presenta en el Teatro Circular justamente que pone en tela de juicio una problemática muy actual así que para conversar sobre eso recibimos a la escritora de la obra y directora Soledad Lacassi, bienvenida, gracias Bienvenida Soledad, un placer Bueno Soledad, contanos un poco sobre Vaciar Chat y de alguna manera nosotros presentamos, invitamos al público también a que hable sobre lo que es las redes sociales, las denuncias de violencia de género, que nos hablen un poco también sobre ese asunto así que quizás llegue algún que otro mensaje Ah, perfecto, primero quería contar que la escribí y la dirigí con Julieta Lucena Sí, perfecto Que ella también actúa, ahí me dejó un poco en la dirección, la mirada de afuera sería yo, pero en realidad todo el proceso fuimos las dos Buenísimo Y lo gracioso de esta obra es que la escribimos pre-pandemia y pre-scraches, o sea, cuando... Sí, antes de que... Sí, eso hubo siempre, cuando saltó de verdad Pero la masividad, claro Cuando estuvo zarpado en Instagram Ya podíamos creer que teníamos la obra ahí en el circular y claro, estaban los teatros cerrados Claro, y no podían este... No podían pasar No podían pasar No, claro, claro Fue muy gracioso Y además tanto para decir, ¿no? Sí, sí En ese momento tan particular que venía justo Y que solo nos comunicábamos por redes Claro, claro Así que se empezó a hacer como el teatro hizo lo que pudo con videitos, con Zoom, con... O se empezaron a crear cosas y nosotros decíamos, no puedo creer Sí Recién ahora podemos estrenarla Así que estamos muy contentas Soledad, contale un poco al público el argumento de la obra, cómo es, para poder comprender Son cuatro amigas que comparten un grupo de WhatsApp, como todo el mundo hoy en día Y que una de ellas tiene una cita con un chico que conoce por las redes Y la obra empieza con el cuento de ese primer encuentro de ellos dos A raíz de esto, las amigas empiezan a chusmear y querer ver quién es, y quién es, y pásame el Instagram Y lo quiero no sé qué, y le quiero ver la cara Lo que hoy llamamos Stokear Stokear, exacto Lo quieren Stokear y ella, no, no, que me gusta en serio, que déjenme en paz No, lo queremos Stokear, lo queremos Stokear Les pasa las redes del chico, y una de ellas se da cuenta que lo conoce Porque hace un tiempo fue novio de su prima Y su prima quedó muy dañada después de ese vínculo Y esa relación, claro Entonces empieza, lo lógico, no sé qué piensan ustedes Pero me parece que lo lógico sería que ella le dijera a su amiga Che, este es el novio de mi prima, que la destrozó Tal cual Lejos de hacer eso, ella le cuenta a las otras dos amigas Que es él, que lo conoce, que fue el novio de la prima, que ella les contó, que papá, papá, papá Y empiezan ellas tres por fuera Arman otro grupo de WhatsApp Que se llama Sin Bruna Bruna es el personaje que tiene la cita Y empiezan ahí a intentar investigar y encontrar más información sobre este chiquilín Para finalmente decirle algo a su amiga Claro, para tener como pruebas Para tener pruebas, ¿por qué? Porque no todas están tan de acuerdo con que, bueno, condenémoslo para siempre Por aquel vínculo que tuvo Ah, porque se genera esa Un debate entre las mismas amigas Claro Porque tal lo que, perdón No, que me parece interesante Porque en realidad también está muy de moda a veces la cultura de la cancelación, ¿no? Que se llama en redes sociales Que a veces pasa sobre todo con figuras públicas Sí Que claro, en base a un disparador es una situación Y ahí aparece un montón de personas que dicen Bueno, hay que cancelar a esta persona ¿Qué pasa con eso también? Es un debate ¿Debemos cancelar o no? Tal cual lo que decías vos Porque una cosa es un vínculo puntual Hay que ver hasta dónde fue ese grado de violencia ¿Qué pasó también? Me parece que pone en tela de juicio un montón de temáticas muy actuales Exacto, y nos hace pensar también Que haríamos uno en el rol de esas otras amigas, ¿no? Sí, estuvieron bien, estuvieron mal Porque, no quiero spoilear, pero... No, claro, para eso hay que ir a ver la obra Pero finalmente ellas hacen el escrache Bien Claro Lo digo porque igual se sabe Igual, ya claro, la gente se entiende Se entiende, ya claro Se trata sobre eso Pero lo importante es también de poder poner, como hablábamos Soledad Sobre la palestra, sobre la cuestión de lo que se refiere a la violencia Y cómo a través de las redes uno puede llegar a conocer Puede llegar a saber Que antes era de repente más difícil Porque si no existiera esto, vamos a decir No, me estoy saliendo con tal muchacho, se llama fulano de tal Tal cual Hasta que no lo veías, de repente no tenías el vínculo No ves los amigos en común No tenés idea Bueno, acá los tolkean fuerte Claro O sea, ven los amigos en común Ven qué hizo, qué no hizo Dónde vive, qué hace, qué le gusta Porque tenemos todo en las redes Sí, sí, total Estamos expuestos de verdad, hoy en día Bueno, que de hecho muchas de las aplicaciones de citas, por ejemplo Hay personas que luego de que machean Que hacen combinación con alguien interesante O que les gusta o lo que fuese Se fijan amigos en común para preguntar Che, ¿qué pasa con esta persona? Porque hoy en día aparecen esas formas de vincularse Sin un conocimiento previo Completamente Claro Y Soledad, como escritora Bueno, y también como directora ¿Cómo llega esta idea? Porque como bien hablabas Esta obra ya estaba armada antes de la pandemia Antes de situaciones que han sido De repente más masivas, más conocidas Pero, ¿cómo surge en ustedes la idea De justamente hacer una obra acerca de este tema? La verdad, la verdad Lo primero que tuvimos fue el título Primero el título Sí Una vez estábamos con el celular A mí se me había trancado No sé qué me había pasado Tuve que hacer toda una reformación ahí Sí Y apareció el vaciar chat Y dijimos Es buenísimo para una obra Tenemos que hacer una obra Y con ese título Claro Sí, arrancó así Y ahí ya entendimos Que tenía que ir con las redes Claro Eso quedó como planteado Después Asusel Circular En ese momento precisaba una obra de mujeres Porque estaban ensayando Ricardo III Que era solo de hombres Sí, claro Y ahí fue la necesidad del teatro Con que queríamos hacer eso Y que ya habíamos trabajado juntas En otra en el circular Claro Y empezamos a mezclar cosas Y ahí quedó entre la hipermodernidad Las redes El feminismo Las amigas Los grupos de WhatsApp Estar cara a cara No sé qué La comunicación Fue toda una mezcla Y derivó en esto Y surgió en esto Que como bien deciste Está en el teatro circular Los sábados 20 y 30 Los domingos 19 y 30 A propósito de lo que estamos conversando Que invitamos al público A hacer parte también Y hablar Claro, nosotros con Ani decíamos Qué pasa después Si esto llega a ser legal Una denuncia legal Claro Y el público Se pregunta lo mismo Hola, soy Paola del barrio Gori Me parece que hacer la denuncia en Twitter Y es más Para la tribuna Yo iría directamente a la comisaría Que es más creíble Claro, esas son opiniones Que me imagino que también sucede Cuando uno va a dar la obra Sí Que te pones en ese rol también ¿No? Qué deberían haber hecho ellas De hecho En todo lo que pasa de la obra Ellas no se ven cara a cara nunca Claro Ah, siempre es a través de WhatsApp Siempre es a través de WhatsApp Mirá O sea, con esa urgencia Y con esa locura que les entra Nunca tienen tiempo para juntarse De hecho, más de una vez en la obra Se dicen ¿Se pueden juntar hoy? No Bueno, es real eso que también pasa, ¿no? Que uno tiene esa amistad A través del WhatsApp De las redes, qué sé yo Y después cuando decís En los grupos de amigos sucede Sí Bueno, salimos mañana No, uno no puede Otro no puede Porque no tengo con quien dejar Y no se ve Entonces pasa a ser una ¿Qué digo? Hay que ver también, ¿no? Está bueno o no está bueno De otra manera Capaz no pudiera existir ese vínculo También a cualquier hora estás cuando necesitas Es muy amplio, ¿no? Sí Pero da para el debate Da para ponerse a pensar un poco Sí De lo que conlleva todo este tema de las redes El sábado que fue el estreno Muchas de las personas nos dijeron No puedo Me desesperaba que no se juntaran Claro O sea, nunca podían Estaban hablando de la amiga De un caso además importante O sea, lo estaban bobeando Claro Y no, se podían juntar Era desesperante Nos decía la gente Y bueno, pero también capaz Que como espectador Nos ponen en un lugar Decir, bueno, ¿y yo qué hago? De repente Sí, te interpela Porque nos pasa a todos Claro, te interpela el hecho No, bueno, nos juntamos la semana que viene Sin falta Grupo de amigas Como en este caso Bueno, llega el momento No, yo no puedo el martes Yo no puedo el miércoles Bueno, lo dejamos la otra Y así de repente sucede Y así sigue De este Que no sabemos si es violento o no Porque según una sí Según la otra no La versión de ella Es positiva De Bruna De su experiencia Claro De su experiencia Viene bárbaro Claro, claro Su primer monólogo De que cuenta toda la cita Es bárbaro Claro Es divino, es un sol Claro Pero mientras tanto Ellas siguen Que siguen estoqueando Y ellas mismas se alejan de la otra Claro Ah, porque además, claro Se genera eso Pero generan un grupo paralelo Claro Exacto Están tan locas por ayudarla Que medio que la dejaron un poco de lado Entonces es todo como, bueno Se genera como una confusión ahí Como una cosa que se va agrandando La quieren mucho o en realidad O sea, ¿qué hicieron? ¿Estuvieron bien o no? Se empieza a ver el tema de los vínculos Y qué bueno, Soledad De que el teatro También nos pueda mostrar estas cosas Y nos pueda hacer como un cimbronazo Para ver que lo social, lo cultural En este caso las redes También poner un poco en tela de juicio Esto está bueno, actuamos bien acá Y tu vínculo con el teatro nace de muy jovencita Sí Hice una broma cuando era niña A los 8 años Música Y de ahí ya quedé recopada Y empecé a estudiar Hice primero comedia musical Después estudié solo teatro Ahora estoy en el galpón Claro En realidad yo soy del galpón Claro Pero bueno, acá como Juli Pero ahora te fuiste al circular Está prestada Está muy bien Soy hermana del circular Está muy bien, pero qué bueno esto, ¿no? Que algo que desde tan joven Ella es muy jovencita Pero digo, de muy pequeña debí decir Tiene con ella como es el teatro Y ahora además de disfrutarlo También hacer algo que sea para concientizar Sí Más allá del espectáculo, digo, ¿no? Sí Y bien como de nuestra generación Yo que sé Es una obra muy millennial Muy como joven Así como muy dinámica Muy ágil Tiene proyecciones El equipo de diseño Son... Bueno, somos todas mujeres Eso también fue una elección Ser todo un equipo de mujeres Diseño, producción y elenco Y tal, son unas crisis Hicieron todo un trabajo Claro, estamos con los celulares Que la proyección Que la música Claro Todo acompaña Tiene que ir una cosa para... Tiene los colores de las redes sociales Todos como... Hacía ese lugar Muy bueno No, súper recomendable Ni que hablar Porque además de que Vamos a ir a poder pasar un rato con amigos ¿Por qué no? Puede ser una gran cita Para ese grupo de amigas Que tanto... Después reflexionan Exactamente Después lo reflexionamos Así que vaciar chat Como bien decíamos En el Teatro Circular Los sábados Ahí lo vemos Qué lindo el... El afiche Le hizo Percy Genio Ah... Entonces decíamos Los sábados 20 y 30 Y los domingos 19 y 30 Allí en el Teatro Circular Las entradas están en la venta ¿Verdad? Sí, en Ticantel y en boletería En boletería de la sala Brillante Muchísimas gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes No, y además Como bien decía Juanpi Ya es un disparador Porque ya en nuestro WhatsApp Están dando distintas opiniones Lo vamos a estar leyendo Está buenísimo Lo vamos a leer en vivo Muchas gracias Todo el éxito A disfrutar estos fines de semana En el Teatro Circular Entonces Nosotros vamos a una tanda Vamos a una tanda bien cortita Y ya regresamos con más Basta de Chachara